Y en punto de las 4 de la tarde de aquel domingo 2 de septiembre, nos vamos con la segunda parte de la gran final, iniciando Charros de Jalisco, que clasificaron en cuarto sitio, seguido de los tres potrillos, quienes fueron líderes de la etapa eliminatoria con 428 puntos, y cerrando la tercia, tres regalos del estado de Quintana Roo, que clasificó en tercer lugar. Así que vámonos con Miguel Ibarra, que por Charros de Jalisco, abre con 13 metros en tres tiempos, para agregar nueve de punta, los dos lados fueron de tres adicionales, el primero y segundo de los medios fueron catalogados de un punto, para llevarse 17 buenos, a la base de 20, llegando a 37 unidades, desafortunadamente teniendo 4 de infracción, para abrir con 33 puntos los Charros de Jalisco. Por su parte, Gerardo Fernández Abarca, montando esta excelente cabalgadura, arranca desde el partidero para dejar 15 metros en dos tiempos, y con ello agregar 12 adicionales por el movimiento de punta. El primer lado fue de dos, el segundo que tenemos en pantalla de tres, ambos medios de uno, para que con uno de infracción, llegara a 38 puntos. Esta excelente cabalgadura, con el fierro de BFG, por supuesto del rancho Los Tres Potrillos. Y nos damos con la mejor cala de esta segunda parte de la gran final, nos referimos a Lorenzo Vargas, de los tres regalos, púa de aquella entidad, nos referimos a Quintana Roo, que dejó nada menos que 20 metros en dos tiempos, para agregar 17 adicionales, ambos lados de tres, ambos medios de uno, para llegar a 25 unidades y con cuatro de infracción, abrir las hostilidades de tres regalos, con 41 buenos. Nos damos a los piales, donde desafortunadamente Salvador Sánchez Orozco, revienta en dos ocasiones, ya que las yeguas del campeonato millonario, no le permitieron agregar puntos por realizar estos dos grandes pialazos. Sin embargo, Juan Soltero, el famoso gatillero, por los tres potrillos, se convierte en el mejor pialador, asimismo, aporta 65 unidades, ya que en la primera, tiene base de 20, más uno de canilla, para 21 puntos. En la segunda oportunidad, tiene uno de distancia, más uno de canilla, para que con base de 20, agregara 22 unidades. Y en la tercera, repite la dosis, y con ello llega a los 65 puntos, y pone arriba de la centena a los tres potrillos, grandes favoritos para llevarse este campeonato millonario, en su edición número 15. Por su parte, Jaime Vázquez, de tres regalos, también cuaja su segunda oportunidad, pero se le revienta la soga, por lo que esta gran agrupación, se queda con los 41 de cala. Nos vamos al coleadero, donde vamos a ver al mejor equipo en colas. Nos referimos a Charros de Jalisco, iniciando Arturo Ibarra, quien logra 31 puntos. Su hermano Miguel, derriba en la tercera oportunidad, media derecha de 10, con uno de distancia, para 11 y 28 en sus tres oportunidades. Y también tenemos al mejor coleador de esta gran final, Gabriel Sánchez Hijo, quien logra redonda derecha de 12, con dos de distancia, para 14 en su primera oportunidad. En la segunda, un 7, y en esta su tercera, se lleva redonda derecha de 12, con uno de distancia, para 13, 34 de los 93, que aportó Charros de Jalisco. Nos vamos con tres potrillos, donde se llevaron 65 buenos, iniciando con Gerardo Fernández Abarca, quien aporta 25 puntos. Héctor Hernández, no tiene suerte en la tercera oportunidad, y con esta media derecha de 10, con uno de distancia, para 11, aporta 18 puntos. Y el doctor José Aceves, se lleva tres seises, pero eso sí, cumple perfectamente con tres potrillos, al aportar 22 unidades. Nos vamos con los tres regalos, donde Juan Jaime Muñoz Ledo, inicia con media derecha de 10, con uno de distancia, para 11 puntos, y aporta 18 unidades, en sus tres oportunidades. Alejandro El Gordo Aragón, inicia también con media derecha de 10, pero derribando entre los 30 y 40 metros, para llevarse 12 y 26, en sus tres oportunidades, siendo el mejor del equipo, ya que Onésimo Flores, cumple con tres derribes, abriendo con esta media derecha de 10, y 24 en sus tres oportunidades.